Fuerzas Especiales Fuerzas Especiales ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información judicial, pues un hombre fue víctima de un atentado en las últimas horas en el municipio de Zarzal, pese a que fue remitido a una clínica de Tuluá, falleció posteriormente por la gravedad de sus heridas. Los hechos ocurrieron en la calle Quinta, frente al número 1020 del barrio Colombina, donde fue atacado Diego Armando Upeguirizares, de 31 años, a quien le causaron heridas ocasionadas con arma de fuego. Fue trasladado de urgencia y atendido en el Hospital San Rafael de Zarzal, pero por la gravedad de sus lesiones se remitió a la clínica María Ángel de Tuluá, donde falleció pese a los esfuerzos de los médicos. Las autoridades investigan los móviles de este crimen y sus agresores. Otro hecho de sangre se registró esta vez en el municipio de La Unión, donde perdió la vida un joven en el lugar de los hechos. El atentado que acabó con la vida de un joven ocurrió en la calle 21, con carrera 24, sector de los tanques, frente a la capilla del barrio San Pedro de La Unión, donde el joven de 26 años, quien se identificaba como Jason Javier Guerra Valencia, conocido como El Indio, fue asesinado con arma de fuego cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta. Las autoridades investigan este hecho que altera la tranquilidad en este municipio norte de Vallecaucano. Este miércoles juega nuestra selección Colombia contra Qatar en la Copa América Brasil 2019 en Tuluá. Las autoridades han dispuesto un operativo especial para evitar alteraciones de orden público por parte de los hinchas. Tendremos y continuaremos con los dispositivos que se han venido instalando en el Coliseo de Ferias, apoyando, lógicamente, a nuestra selección, pero también diciendo a los ciudadanos que tenemos que celebrar de una manera mesurada, de una manera responsable. Y creo que el ejercicio que se hizo en el partido anterior fue un ejercicio que ayudó al control ciudadano y que nos dio muy buenos resultados. Vamos a replicarlos para continuar en esa misma tendencia. Por estas fechas comienza el pago de primas en diferentes empresas, temporada que también es aprovechada por los amigos de lo ajeno. Por eso preste atención a las recomendaciones de la policía. Por estos días la prima se vuelve blanco de la delincuencia. Por eso hay que tomar medidas para protegerse, contando con el apoyo policial. La policía le presta el servicio de acompañamiento cuando vaya a retirar dinero. Para esto debe comunicarse con el 123 o pedirle al cajero que le facilite el contacto. Yo diría que lo primero es que los ciudadanos tengan conciencia de que hay mucho avivato, que hay mucho delincuente queriendo hacer su prima en este momento. Entonces hay que tomar todas las medidas necesarias. Hemos dispuesto de un grupo en el sector céntrico que está dispuesto a acompañar a aquellas personas que retiran dinero desde los bancos, hacer esos acompañamientos, la escolta para evitar que aquellas personas, sobre todo que se puedan dedicar al fleteo que nos llegan de otras ciudades, vayan a afectar a nuestros ciudadanos en Tuluá. Pero es importantísimo también las medidas de autoprotección que adopten los mismos ciudadanos para cuidar sus bienes, sus pertenencias, para cambiar de rutina, para informar a las autoridades cuando van a hacer retiros de altas sumas de dinero. La Policía Nacional siempre venderá ese acompañamiento totalmente gratuito. Cuando vaya a retirar dinero de entidades financieras, hágalo acompañado de otra persona de su confianza, que le puede ayudar a advertir situaciones de riesgo. Permanezca atento dentro del banco sobre cualquier actitud sospechosa de personas que se encuentren en el área del público. En caso de notar algo irregular, informe oportunamente a las autoridades y a los empleados del banco. Al momento de realizar transacciones, no acepte ayuda de terceros. En caso de requerirla, solicítela a empleados de la entidad bancaria plenamente identificados. No permita que sus tarjetas sean pasadas por elementos ajenos al datáfono. Cuando digite su clave, protéjala y no permita que tercero la observen. Antes de realizar una transacción, verifique que los cajeros electrónicos no tengan elementos extraños. En caso de utilizar medios electrónicos, teclee personalmente la dirección. Nunca lo haga a través de enlaces o correos electrónicos. Los bancos no envían correos electrónicos solicitando usuarios o claves de acceso. Si recibe estos correos, no los responda y elimínelos. Evite retirar altas sumas de dinero en efectivo. Use otros medios transaccionales como cheques o transferencias a cuentas. No caiga en la rutina a la hora de desplazarse y retornar a su lugar de residencia o trabajo. Acceda por medios y conexiones seguras. Verifique que los equipos de cómputo estén protegidos contra virus y además códigos maliciosos. Nunca lo haga desde un café internet u otros lugares públicos. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ordenó el traslado de las Fuerzas Especiales Urbanas al municipio de Tuluá con el fin de garantizar la seguridad de la comunidad luego del macabro hallazgo de dos hombres desmembrados en zona urbana del municipio durante el fin de semana. Después de los hechos acontecidos en el último fin de semana por enfrentamiento de bandas criminales, por microtráfico, hemos decidido, además de la articulación que se viene dando del ejército y la policía, hemos decidido llevar las Fuerzas Especiales. Desde el lunes están las Fuerzas Especiales de la Gobernación del Valle reforzando esa seguridad. Necesitamos que los tulueños estén seguros, que disminuya la criminalidad y en eso estamos trabajando. Agregó que la arremetida violenta hace necesario reforzar la seguridad. Tuluá, en el primer trimestre tuvimos un recrudecimiento de los homicidios y los delitos. Realizamos un consejo de seguridad. En ese consejo de seguridad se tomaron unas medidas en donde descentralizábamos el gaula de la policía, el gaula del ejército, donde incursionaba nuevamente el ejército en algunas comunas para articular con la policía en ese trabajo de mantener la seguridad y disminuir los homicidios. La evaluación la hicimos hace más o menos 15 días donde pudimos observar una disminución en un 36% de los homicidios y de los delitos. La mandataria recordó que la seguridad de los tulueños es una prioridad y desde el gobierno del Valle del Cauca se ha realizado un seguimiento minucioso de los hechos que alteran el orden público. Se ha venido fortaleciendo precisamente la seguridad en Tuluá donde ya el lunes llegaron las Fuerzas Especiales del Departamento del Valle del Cauca a fortalecer esa articulación del ejército, la policía, la fiscalía, los organismos de inteligencia para lograr recuperar la seguridad en Tuluá y por supuesto mantener la calma y que los ciudadanos se sientan seguros. Cabe recordar que las Fuerzas Especiales Urbanas es un grupo élite del ejército que cuenta con una serie de estrategias tácticas que permiten contrarrestar la delincuencia y los factores de riesgo para la comunidad, una estrategia impulsada por la gobernadora Dilian Francisca Toro para garantizar la seguridad de los vallicaucanos. Habitantes del barrio Azua Green Farfán, Tuluá, piden a la administración municipal que les pavimenten un sector que se encuentra en mal estado desde hace varios años. Decepcionados, así están los habitantes del barrio Azua Green Farfán de Tuluá, exactamente en la calle 26 C2 entre carreras 3 Oeste y Primera A, a quienes hace 12 años le prometieron la pavimentación de la vía y no les han cumplido. Hace aproximadamente más de 12 años hemos estado luchando por el pavimento para esta calle aquí del barrio Azua Green Farfán. Y pues se ha hecho muchas vueltas, he ido a la alcaldía, he llevado los papeles y me han dicho pues que me dieron la viabilidad porque había algún daño allá en la parte de allá, pero lo arreglaron y me dieron la viabilidad ya lista para pavimento. Me dijeron que iban a pavimentar, que me avisaban. Y eso hace aproximadamente, después de eso, unos 10 años, que he estado yendo y viniendo. La comunidad se encuentra insatisfecha debido al incumplimiento de las anteriores administraciones, que nunca tuvieron presupuesto y la actual le quedan 6 meses y aún no se han manifestado. Y todos me decían lo mismo, apenas haiga presupuesto, vamos para el pavimento. Ahora en este también he estado en las mismas, he llevado viabilidad, he llevado todos los papeles allá, todo está allá, pero hasta ahora no ha sido posible el pavimento para esta vía. Yo fui y me dijeron que había que esperar, que había que, había otras calles que habían sido pre-revisadas y que había que esperar, que me avisaban. Pues yo confiaba en que en este año, antes de que el alcalde saliera, que siempre confiaba en que él no se iba a pavimentar porque siempre nosotros, fue imposible, pero esta es la hora en que tampoco hemos podido lograr el pavimento. El 15 de marzo del 2019, Centro Aguas S.A. aprobó la viabilidad de la pavimentación de la vía y aún así, con los documentos en regla, no han dado solución. Le dije yo, yo no creo ya que usted va a llamar, porque si no lo han hecho, antes de que comenzó la nueva administración de estos años, de este año, ya se va a terminar y tampoco hace posible. Le dije yo, la verdad que ya no van a pavimentar y yo lo sigo sosteniendo, es porque está el parque, pues supongo que este parque corresponde al municipio y ellos son los encargados para responder por el pavimento que corresponde a este lado de acá. Porque yo le dije a él y yo, no pavimentes porque está el parque ahí y ahí no hay quien dé pavimento, solamente los que estamos al lado de allá, las casas que hay. Entonces me dijo, no, eso no es por, no, ¿cómo así señora? Le dije yo, no, sí, la verdad es que no nos quieren pavimentar. Y pues yo creo para mí eso es, porque todos los alcaldes han sacado la mano por el pavimento para esta vía. Aparo Cruz de Castrillón, en conjunto con la comunidad, han recolectado firmas y realizado actividades para darle solución al polvo que se acumula en las casas del sector, provocando enfermedades y daños materiales. La llamada es para el alcalde, que le pido por favor que nos colabore con este pavimento, porque es que es justo. Yo estoy de acuerdo que todos necesitamos, pero acá, ya fuera que esta calle le van pavimentado, porque ha pasado mucho tiempo, esto hace más de 30 años y la mayoría ya están pavimentadas. Entonces, falta esta y otra callecita que hay a esa parte de allí atrás. Entonces, el pedido que le hago es a él, porque yo estuve yendo ahí y no pude hablar con él. Que nos colabore para ese pavimento, porque yo creo que ya es justo que nos, que esta calle sea pavimentada. Pues lo estamos necesitando también como lo necesita todo el mundo. La comunidad del barrio Azogrín Farfán espera una respuesta antes de que la actual administración municipal termine su periodo. Ahora vamos con la sección del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. Para la S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, sus usuarios son muy importantes. Por eso, ha creado la Política de Seguridad del Paciente. El Tomás Uribe te informa. Esta política tiene como objetivo evitar que los pacientes sufran accidentes mientras son atendidos y está compuesta por siete prácticas. Primera, identificación clara del paciente. Estos portarán su identificación completa tanto en una manilla como en un tablero ubicado en la cabecera de su camilla. Segunda, medicación segura. El personal médico deberá verificar que al paciente correcto se le suministre el medicamento y la dosis correcta a través de la vía y la hora correcta. Tercera, comunicación asertiva. Los funcionarios deben identificarse ante sus pacientes e indicarles el proceso a realizarles. Cuarta, caídas. El personal deberá evitar que los pacientes sufran caídas desde sus camas o camillas. La quinta práctica está relacionada con las infecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que vamos a atender a nuestro paciente vamos a prevenir infecciones. ¿Y de qué forma? Vamos a hacer un correcto lavado de las manos. Y siempre lo vamos a utilizar en los momentos adecuados. Antes de atender a nuestros pacientes. Después de atender a nuestros pacientes. Antes de tener algún contacto con elementos que tengan que ver con ese paciente. Después de tener contacto con esos elementos o fluidos de ese paciente. Y después de salir del entorno de ese paciente. La sexta práctica está relacionada con evitar úlceras por presión. ¿Qué es esto? Son aquellas laceraciones que se dan en los codos y en la cadera y en los pies. ¿Por qué? Porque estos pacientes llevan mucho tiempo acostados. Los tenemos en hospitalización y pueden sufrir esta alteración. Entonces vamos a hacer técnicas de enfermería para evitar que este paciente nos suceda estas laceraciones. La última práctica, la séptima práctica está relacionada con cirugía segura. ¿Qué vamos a hacer allí? Cada vez que llegue nuestro paciente a cirugía vamos a identificar. ¿Qué clase de cirugía se le va a hacer a ese paciente? Que sea el paciente correcto. Que sea la identificación correcta. La cirugía correcta. Y los profesionales que van a trabajar alrededor de esta cirugía los correctos. La política de seguridad del paciente es una directriz de la gerencia. Se da a conocer diariamente en todas las áreas del hospital a través de entrevistas personalizadas. Y tiene como objetivo garantizar la integridad de los pacientes. Señor usuario, recuerde que usted puede exigirle al personal médico su identificación, información sobre el medicamento que le suministran y avances en el proceso de recuperación. Estamos para garantizar su seguridad. El Tomás Uribe te informa. Vamos a una primera pausa comercial. Al regreso esperen más información en CNS Noticias. La rumba en la feria número 64 de Tuluá es en la discoteca Coco Bongo, dentro del Coliseo de Ferias. Con la presentación en vivo el viernes 21 de junio de John Nales Castaño, el rey del chupe. Sábado 22 de junio, Daniel Calderón y los gigantes. Domingo 23 de junio, Luis Alberto Posada, celebrando sus 40 años de vida artística. La feria de Tuluá es en la discoteca Coco Bongo, dentro del Coliseo de Ferias. Rumba hasta las 5 de la mañana, entrada gratis. Atrocina, Aguardiente Blanco y Ron Marquez. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad. Y unidad de cuidados intensivos adultos. A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. En óptica italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar, con increíbles descuentos especialmente para ti. En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! 16 años endulzando la Feria de Tuluá, Plaza del Mecato, Vallecaucano. Un programa de la Cámara de Comercio de Tuluá. Disfrútenla en la mejor feria de Colombia, del 21 al 24 de junio. Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas. Mejor pa' dónde. Por una región, en una sola dirección. Lotería del Valle, cambia tu vida, te brinda alegría. Lotería del Valle, pa' ti, pa' mí, cualquiera la puede ganar. Lotería del Valle, todos los días tu suerte es la lotería. Lotería del Valle, la vida te puede cambiar. El dinero no es felicidad, mejor tus cosas propias, mejor tener lo que deberlo. Realiza tus sueños en paz y armonía. Lotería del Valle, cambia tu vida. Continuamos en CNC Noticias y comienza la feria de Tuluá y desde ya la policía ha dispuesto un completo plan de seguridad para propios y visitantes en este gran evento de los tulueños. 500 policías llegarán a Tuluá a apoyar los diferentes eventos feriales, comenzando por la cabalgata el próximo jueves. Un evento muy importante y que requiere la mayor atención, pero también todos los eventos que se van a desarrollar allí en el Coliseo de Ferias. Esperamos un excelente comportamiento ciudadano, esperamos ser ejemplo en la organización de los eventos y en la seguridad ciudadana y esperamos que pueda transcurrir este evento con la mayor tranquilidad. En el sector de la Carrera 30 se ejecutará un dispositivo para mantenerla despejada y sin congestiones. Bueno, hay unos cierres establecidos, tránsito municipal de acuerdo a unas coordinaciones que se han venido realizando. Ellos van a informarle a la comunidad cuáles van a ser los cierres, cuáles van a ser las vías alternas que pueden utilizar los ciudadanos para el tema, en especial el tema de la cabalgata. Esperemos que esta difusión nos sirva muchísimo para no congestionar la ciudad. La policía hace un llamado a quienes participarán de los eventos masivos y de la feria en general para que contribuyan a la seguridad de todos. No, el mensaje es para que asistan masivamente a los diferentes eventos organizados por el Comité de Ferias, por la Administración Municipal, que se convierta también la feria en un polo de desarrollo para muchos sectores que se mueven alrededor del tema de las ferias, se mueve la economía, que se pueda mejorar todo el tema de los recursos y el comercio en particular. Y en temas de seguridad es pedirle a los ciudadanos un buen comportamiento, tolerancia, pedirle a los ciudadanos que sean responsables al momento de la ingesta de vías embriagantes, el tema de no conducir vehículos o motocicletas bajo estos efectos, el tema de informar cualquier novedad o cualquier hecho sospechoso, o cualquier situación que ellos consideren puede volverse un riesgo para la comunidad. No solamente en el tema de seguridad, sino también el tema de infraestructura, en el tema de cierres viales. Digamos que tenemos que trabajar articuladamente no solo la Policía Nacional, sino también con nuestra Administración Municipal, con el Comité Organizador de la Feria y lógicamente con todos los ciudadanos. Hasta el momento no se ha dispuesto ningún tipo de restricción por parte de la Administración Municipal y las autoridades con motivo de la feria, pero se espera que se emitan decretos en las próximas horas. Hasta el momento no tenemos ninguna restricción, estamos próximos, tengo conocimiento de que el cuerpo jurídico de la Administración Municipal en los próximos días va a despedir el decreto para el tema de los horarios, de los establecimientos abiertos al público, el tema de las casetas, el tema también de las restricciones para el personal que va a participar en la cabalgata. Estamos a la espera, yo pensaría que el día de hoy y mañana ya tendríamos este decreto, que es una herramienta fundamental para poder dárselo a conocer a la comunidad y que nos ayude también en el tema del control. Para contribuir a la seguridad se mantiene la restricción nacional en el porte de armas. La restricción es facultativa del Gobierno Nacional y hay un decreto, hay un decreto que es un decreto presidencial el cual prohíbe el porte de armas, municiones y explosivos a cualquier ciudadano, así tenga su permiso para porte o tenencia. Hay algunas excepciones que ese mismo decreto estipula, pero la restricción sigue y es de carácter nacional. Con estas medidas se espera que los tulleños y los visitantes puedan disfrutar de una feria tranquila, segura y en paz. Tuluá está preparada para la festividad más importante del año, sin embargo los que no estarán en la versión número 64 de la feria son los vendedores informales que se posicionaban sobre la carrera 30. Tuluá está preparada para la festividad más importante del año, sin embargo los que no estarán en la versión número 64 de la feria son los vendedores informales que se posicionaban sobre la carrera 30. Se ha tomado la decisión de manera conjunta con las ferias de no autorizar ocupación de espacio público sobre la carrera 30 durante el certamen ferial, para que permita una mayor movilidad no solamente a las personas que se desplazan al Coliseo Manuel Victoria Rojas en algún medio de transporte, en motocicleta, vehículos, sino también para los peatones que disfrutan de ese recorrido que finalmente los lleva a disfrutar de todas las bondades que se tiene al interior del Coliseo Manuel Victoria Rojas, lo mismo que ya la salida de las personas que lo hacen lógicamente ya buscando su lugar de origen. El año anterior fue una medida que arrojó resultados altamente positivos porque indudablemente hubo una reducción significativa en los trancones, en la intransitabilidad que en muchas ocasiones se presenta por la presencia de vendedores estacionarios, pero también en la reducción casi a su mínimo del delito del cosquilleo, porque con las ventas, digamos, en la medida que haya más dificultades para el tránsito, se presenta más esta modalidad de crimen. Nosotros consideramos la posibilidad precisamente de despejar totalmente la carrera 30, no autorizando la presencia de vendedores ambulantes, precisamente para que haya fluidez en el desplazamiento, tanto de las personas que ingresan al Coliseo de Ferias, como quienes ya buscan la salida precisamente después de disfrutar los espectáculos. Según el secretario de Gobierno, esta medida se tomó desde la versión anterior, arrojando resultados positivos. Por esta razón se vuelve a implementar. El funcionario asegura además que muchos de los vendedores no son del municipio. En muchas ocasiones son personas que vienen de otros lugares de la ciudad, incluso ni siquiera son vendedores nuestros, sino muchos de ellos van de feria en feria, lógicamente buscando una actividad de informar que les permite subsistir. Nosotros aquí no estamos limitando el derecho al trabajo, ni el mínimo vital de aquellas personas que explotan estos cinco días de actividad comercial, de manera informal. Lo que pretendemos es para el grueso de la ciudadanía, el interés general, el interés comunitario, que es toda la ciudadanía que quiere disfrutar del certamen ferial, donde haya una mayor movilidad, fluidez en el desplazamiento, tanto de conductores como de peatones, y que efectivamente se logre hacer una transitabilidad sin ninguna dificultad en el camino. Y lógicamente en otros sectores sobre el Coliseo se podrá ejercer la actividad informal. ¿Qué no vamos a permitir tampoco? Es que precisamente esta administración entregó, para disfrute de propios extraños, la plazoleta Ramiro Escobar Cruz. Esa plazoleta hoy tiene la protección especial, porque precisamente es un lugar de encuentro de la familia, de las personas que aspiran a ingresar al Coliseo, y también esperamos que esté totalmente despejada, precisamente para que sea de disfrute de todas las familias que quieren pasar, digamos, una jornada de orden familiar, en uno de los eventos feriales, como lo es la Feria de Tuluá, que se constituya la mejor Feria de Colombia, y nosotros tratamos de construir precisamente para que esa imagen se mantenga a nivel nacional. Todo está listo para que los Centro Vallecaucanos disfruten de la mejor Feria de Colombia, y se trabaja para garantizar que la festividad se lleve a cabo sin actos que opaquen la alegría que caracteriza a los tulueños. Uno de los principales atractivos de la Feria de Tuluá es la plazoleta de Mecato, el lugar por excelencia para las familias que asisten al Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas. En esta Feria Número 64 no podría faltar la tradicional plazoleta del Mecato, organizada por Cámara de Comercio de Tuluá, que contará con la participación de 35 expositores. Se viene la Feria Número 64 de nuestra ciudad de Tuluá, uno de los eventos más importantes, o tal vez el evento más importante del centro del Valle del Cauca, y es allí donde la Cámara de Comercio de Tuluá, pues tiene una representación que ya la llevamos tradicionalmente cada año, que se llama la Plaza del Mecato. Para este año tenemos la participación de 35 mecateros, y estamos invitando a todos los tulueños, a todos los centrovallecaucanos, y a todo Colombia para que vengan a la Feria 64, y obviamente para que visiten la Plaza del Mecato, que tenemos lo dulce de la feria en un solo lugar. Es uno de los eventos más esperados por los tulueños y turistas de las fiestas, más importantes del centro del Valle del Cauca, por sus exquisitos dulces, fritanga y muchos otros manjares, que se encuentran reunidos en un solo lugar. Tenemos mecateros del centro del Valle del Cauca, y también de otros departamentos, de Quindío, de Rizaralda, pero lo que buscamos allí es que todo el mundo que vaya a la Feria de Tuluá, al Coliseo de Ferias, pues pase por la plazoleta del Mecato, por la plaza del Mecato, y deguste todo lo que tenemos allí, que son dulces tradicionales, el Mecato Vallecaucano, y la van a pasar muy bien. La principal recomendación para todos los visitantes de la plazoleta del Mecato, es llevar buena disposición y ganas de comer. Pues lo recomendado es que lleven buenas ganas, para degustar todo lo que tenemos, y que vayan todos los días al Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, que los espera Tuluá, los espera la plaza del Mecato, y la Cámara de Comercio también, con un stand institucional, donde vamos a ofertar nuestros servicios, y atender a todos los centros vallecaucanos. Ya lo sabe, la plazoleta del Mecato, un lugar para comer de todo, sin dieta, y en familia, dentro de la Feria de Tuluá. Los visitantes al Coliseo de Feria Manuel Victoria Rojas, se encontrarán con un atractivo especial en la plazoleta de comidas. Se trata de iluminación en uno de los árboles decorados, especialmente con luces, para darle un toque diferente a este escenario, que se ha convertido en uno de los preferidos por aquellos que quieren comer, bailar, y disfrutar de buena compañía dentro de la feria. Los días 19, 20 y 21 de junio de 7 de la mañana a 6 de la tarde, en horario continuo, en las instalaciones del Distrito Militar Número 19, en Buga, se realizará la jornada orientada a esos ciudadanos, que se encuentran ya clasificados por el sistema de reclutamiento, ya sea para que pasen a liquidar su libreta militar definitiva, por ser exentos o inhábiles, o libreta provisional para esos ciudadanos, que tienen causal de aplazamiento por ser estudiantes. De igual forma, a ciudadanos que ya definieron y que requieren de un duplicado de su libreta militar. Mayores informes en el Distrito Militar Número 19 de la ciudad de Buga. Vamos ahora con los indicadores económicos. Vamos a una nueva pausa comercial. Regreso, espere más información en CNS Noticias. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas, donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional. 350-887-7766 320-688-4650 Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. Para Colombia y el exterior Panela, el trébol, pura vida Lo dice el combo y las estrellas Garantía y calidad Panela, el trébol, que nota La rumba en la feria número 64 de Tuluá es en la discoteca Coco Bongo dentro del Coliseo de Ferias con la presentación en vivo el viernes 21 de junio de John Nales Castaño, el rey del chupe Que me traigan más guaro Amigos con derechos y cariño Sábado 22 de junio Daniel Calderón y los gigantes Domingo 23 de junio Luis Alberto Posada celebrando sus 40 años de vida artística La feria de Tuluá es en la discoteca Coco Bongo dentro del Coliseo de Ferias Rumba hasta las 5 de la mañana entrada gratis Atrocina, Aguardiente Blanco y Ron Marquez Buenos días, me voy a reclamar mi chancecito Buenos días caballero, vean me voy a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 25 07 y Chontico A A El 25 07 A ver, yo también jugué el mismo número Ay, lo felicito, mi hermano Yo vengo por 20 milloncitos Tú decides cuánto apuestas Tú decides cuánto ganas Acércate ya a cualquier punto gane y juega Aplica descuentos de ley Llegar o salir del corazón del valle será una experiencia inolvidable porque algo nuevo está pasando en Tuluá Nos estamos preparando para brindarte el mejor servicio Prepárate para disfrutar de comodidad Elegancia y confort en un solo lugar Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá Juntos por la transformación de la ciudad Continuamos con las noticias Preste mucha atención porque ya fue eliminado el beneficio de la casa por cárcel a funcionarios públicos Este es un informe de SNC Bogotá Con 56 votos a favor y ninguno en contra la plenaria del Senado aprobó el artículo que elimina el beneficio de la casa por cárcel para responsables de delitos de corrupción Este proyecto de ley pasa a conciliación en la Cámara de Representantes Va a guardar el secreto profesional en relación con los periodistas claro que sí pero sí reprimir fuertemente la filtración de información Un esfuerzo muy grande lo reconoce el Gobierno Nacional dentro de esta iniciativa que terminó recogiendo proposiciones y propuestas iniciales de todos los partidos políticos Desde la coordinación de discapacidad de Tuluá se fija una nueva fecha para la elección del Comité de Representantes de esta población La nueva fecha es la reunión con el coordinador departamental de discapacidad la tenemos para el día 26 de junio en horas de la mañana a las 9 y media de la mañana pero se recomienda que las personas lleguen antes entre 8 y 8 y media para irnos buscando los lugares y acomodándonos bien Para la nueva entrega de documentos se extendió hasta el 25 de junio hasta en horas de la tarde Principalmente las personas que aspiran a ser parte de este comité deberán ser aptas, pertenecer a una fundación y sobre todo tener una hoja de vida bien diligenciada La importancia que nos ayuda a la deliberación, construcción y verificación de la política pública que se vaya a hacer en el municipio de Tuluá La lucha por los derechos de la población en situación de discapacidad es constante La Secretaría de Bienestar Social de Tuluá desarrolla un trabajo incluyente en el cual los discapacitados del municipio son beneficiados con diversos programas Bueno, los beneficios que se dan por parte de la Secretaría de Bienestar Social Coordinación de Discapacidad son terapias físicas, en piscina, en agua Son los diferentes cursos con el SENA, que se editan con el SENA Se dan también ayuda psicológica, jurídica y los diferentes cursos que se editan acá, talleres para las personas en situación de discapacidad El 26 de junio en Secretaría de Bienestar Social se llevará a cabo la reunión con el Coordinador Departamental de Discapacitados para elegir el comité que representará a las personas en situación de discapacidad La institución educativa de Escuela Normal Superior Jorge Isaacs de Roldanillo Valle trabaja por núcleos de aprendizaje a través de la poesía como herramienta pedagógica para el fortalecimiento de competencias en los estudiantes Dentro de sus actividades rindieron homenaje a la poeta Águeda Pizarro directora del Museo Rayo El objetivo es entregarles por medio de la cultura y el arte un regalo para su propia vida mejorando las competencias comunicativas del inglés y el español a través de la poesía Los estudiantes exaltaron a la poeta Águeda Pizarro por su labor como escritora y gestora cultural Es una propuesta innovadora en la que leen poetas en sus lenguas antiguas que puede ser inglés o francés Hay algunos que han aprendido poemas de estos poetas en inglés, francés o español y aquí me han rendido un homenaje, creo que inmerecido pero me alegro mucho de haber llegado a estos jóvenes de noveno la mayoría, creo y que hayan interpretado mis poemas con tanta emoción y con tanta sabiduría Además lo que he oído de sus interpretaciones de los poetas en inglés y en francés también me impactó Es un programa que se debe repetir en muchos lugares porque realmente capta la esencia de lo que es la poesía no tiene fronteras En realidad es un encuentro maravilloso, es hermoso porque puede que a uno no se le dificulte tanto expresarse pero hay muchos de allí que con esto vencen sus miedos ya no tienen miedo a expresarse, son ellos mismos La poesía brinda un espacio genial, maravilloso Águeda Pizarro, la poesía hecha mujer con tu maravillosa verborrea expresa en el papel nos brindas un espacio de libertad, de expresión Tus poemas nos ayudan a superar miedos nos permites en nosotros mismos En nombre de los peguineros de Utopías nuestro grupo de poesía y de la comunidad normalista eternamente agradecidos Así es como la poesía constituye una de las formas artísticas puras y bellas del lenguaje alcanzando a los estudiantes un mayor dominio de la articulación, entonación y pronunciación de las palabras accediendo así a una forma de conocimiento diferente Se realizó una alianza estratégica de la Cámara de Comercio de Tuluá y el Centro Comercial Bicentenario Plaza El programa accede busca fortalecer las unidades de negocio de 35 comerciantes La Cámara de Comercio de Tuluá y el Centro Comercial Bicentenario Plaza implementaron una alianza con el fin de mejorar los procesos empresariales de los vendedores de este centro comercial Con el Bicentenario y con los comerciantes que pertenecen a este centro comercial estamos realizando una alianza estratégica donde la Cámara de Comercio lleva sus programas de fortalecimiento empresarial en este caso iniciamos con el programa que se llama Accede y iniciamos con un grupo de 35 comerciantes que lo que buscamos con ellos es fortalecer el proceso de cada una de sus unidades empresariales o unidades de negocio y llegar a culminar todos nuestros procesos de formación empresarial para generar estrategias y para fortalecer cada uno de estos emprendimientos Con acompañamiento y capacitaciones se busca llegar a todos los comerciantes Iniciamos, lo que iniciamos hoy es la capacitación la primera capacitación en el programa Accede con 35 participantes, comerciantes del centro comercial y lo que queremos es llegar al 100% de los comerciantes que se encuentran allí La Cámara de Comercio prepara varios procesos para que todos los comerciantes participen de estas escuelas de formación para fortalecer sus negocios Bueno, el proyecto es iniciar con el programa Accede luego tenemos un programa más fuerte que se llama Crece y lo que queremos con ellos es que ellos generen cada uno de los procesos cada uno de los procesos que tiene la Cámara de Comercio en cuanto a su fortalecimiento o escuela de formación para que ellos puedan acceder a todos los programas que tenemos Los comerciantes interesados en este programa pueden acercarse a la Cámara de Comercio de Tuluá y obtener mayor información Ahora vamos con el editorial del senador Javik Merek Vamos a una pausa comercial Al regreso se espera en los deportes en CNS Noticias La rumba en la feria número 64 de Tuluá es en la discoteca Coco Bongo dentro del Coliseo de Ferias con la presentación en vivo el viernes 21 de junio de John Nales Castaño Sábado 22 de junio Daniel Calderón y los Gigantes Domingo 23 de junio Luis Alberto Posada celebrando sus 40 años de vida artística La feria de Tuluá es en la discoteca Coco Bongo dentro del Coliseo de Ferias rumba hasta las 5 de la mañana entrada gratis Atrocina, Guardiente Blanco y Ron Marquez Porque mamá merece un mes completo Perfumería y joyería Eclipse invita a sus clientes durante todo el mes de mayo a disfrutar de sus grandes promociones lleva sus productos hasta con el 30% de descuento amplia gama en perfumería nacional e importada joyería, relojería y accesorios Te esperamos Calle 26, número 22, 29 Centro Ventas al por mayor y al de tal Porque el amor de mamá lo merece todo Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón que a todos nos encanta Almacén Todo Todo para el hogar Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más Se encuentra cristalería, estufas, vajillas Visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacén Todo Calle 27, número 2144 Teléfono 224-2680 Seguridad Segal Líderes Integrando Servicios Informe 225-0973 Celular 316-298-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización a su servicio Soy un enamorado de Tuluá Porque en esta tierra me siento feliz Aquí nací Y he vivido los mejores momentos de mi vida Sé que juntos Podemos hacer grandes cosas Hola, soy Diego Fernando Salazar Medallista Olímpico Egresado de la UCEBA Y mi mejor recomendación Es que sigan sus estudios universitarios En la UCEBA Formamos ganadores Porque ser profesional Definitivamente cambiará tu vida Estudia en la UCEBA Oferta académica Para segundo semestre de 2019 Para las carreras de psicología Ingeniería industrial E ingeniería ambiental Licenciatura en lenguas extranjeras Con énfasis en inglés Inscripciones abiertas Hasta julio 4 En nuestra página web www.useba.edu.co Institución de educación superior Sujeta a inspección y vigilancia Del Ministerio de Educación Nacional Regresamos con los deportes El próximo 22 de junio El equipo de Tuluá AFS Tendrá la difícil tarea De mantener el invicto Que los mantiene Entre los mejores del torneo El próximo 22 de junio El equipo de Tuluá AFS Tendrá la difícil tarea De mantener el invicto Que los mantiene Entre los mejores del torneo Esperamos pues Primero, fundamental De que Toda la comunidad tuloña Nos acompañe Es un partido muy difícil Porque El grupo está Muy parejo Con la ayuda De este factor Que es fundamental Para nosotros En cuanto a motivación Y a dejarlo todo En la cancha Intentar sacar Los dos puntos Nos estamos preparando De la mejor manera En el transcurso De la semana Para eso A pesar de que Es la primera participación De los sureños del Cauca En este torneo El equipo del técnico Tomás Torres No baja la guardia Frente a este rival Es un rival muy complicado Es la primera participación Que tiene en este En este torneo Pero Eso no deja de No nos No nos Relaja ni nada de eso Porque Todos los Los equipos Que participan En el torneo Son Complicados Cada uno Tiene su Diferente Forma de juego Entonces No va a darla Toda siempre Esperamos pues Vuelvo y reitero De que De que nos acompañen Porque el equipo Pues pinta para Para cosas buenas Las ferias No son excusas Para no asistir A este encuentro En el Coliseo Benicio Echeverry Ya que el partido Será a las 5 de la tarde Los esperamos En el Coliseo Benicio Echeverry A partir de las 5 de la tarde Adelantamos Un poco el horario Por Por las ferias De Tuluá Entonces Los esperamos A todos allá En el Coliseo Un encuentro deportivo Que usted no puede perderse Para apoyar A este equipo Tuluño Que se destaca A nivel municipal Hoy comienza La feria de Tuluá Con la velada Boxística En el Coliseo De Feria Manuel Victoria Rojas 20 peleas Y bellas Modelos Serán el atractivo Del evento Tuluá participa Con 10 Y los otros Boceadores Vienen 4 de Iseralda Vienen de Palmira Vienen de Florida Y la ciudad de Uga ¿Cuál es como El recorrido deportivo De estos boxeadores? Bueno Ahí tenemos Campeones nacionales Campeones departamentales Como estamos próximos A los juegos Entonces El equipo de Tuluá Lo voy a presentar acá Para que Vean La gente Los nuevos ídolos Que tiene Tuluá En el boxeo Hablemos nombres De los de aquí De Tuluá ¿Quiénes serían? Bueno Más que todos Los más conocidos Margarita Graja Campeona nacional Tres veces En la categoría De los 60 kilos Está Javier Caicedo Un campeón nacional Que va para Juegos Nacionales Es Selección Colombia Igual que Margarita Graja También es Selección Colombia Lo vamos a presentar aquí Esperamos que Nosotros los boxeadores Que son también Campeones departamentales Den un buen espectáculo ¿Y de otras partes? ¿Quiénes vienen así De renombre? Bueno Los otros No me sé El nombre Porque Más o menos Uno programa ¿De qué departamento? Ah no, no Como te digo Risaralda Palmira Buga Y Florida ¿Por qué Florida? Es un municipio pequeño Pero sin embargo Es pequeño y todo Pero tiene buenos deportistas Nosotros los hemos traído aquí Y en Cali Los hemos visto pelear Y son muy buenos boxeadores Porque yo no puedo presentar aquí En las ferias Cualquier boxeadora Si no Son boxeadores de cartel Bueno Y para los hombres También Las niñas Las modelos Están Sí Hay dos peleas de mujeres Está Margarita Como te digo Y una niña Que va para Juegos Departamentales Que quedó campeona Departamental Hace un mes en Cali Queremos presentarla aquí Para que la gente la conozca ¿Y las modelos Que van a ser Ah también Sí Nos faltaba más Vienen tres grandes modelos De la ciudad de Cali Esperamos que Guste a la gente Porque El año pasado La gente Tuvo como muy No no Le faltó un poquitico de carnita Pero en esta vez Sí ya viene con buena carne Hasta aquí los depórteres Nos vamos a una pausa comercial Al regreso Espere más información Centro comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro está aquí Doscientos noventa locales En el primer nivel Sesenta y seis locales En el segundo nivel Ciento cinco parqueaderos Para vehículos Doscientos veinte parqueaderos Para motocicletas Molde comidas Zona de juegos Estás a tiempo de invertir En el lugar más estratégico Y con mayor proyección Del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial Que enamora Tuluá enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal La rumba en la feria Número sesenta y cuatro De Tuluá Es en la discoteca Coco Bongo Dentro del Coliseo de Ferias Con la presentación en vivo El viernes veintiuno de junio De John Nales Castaño El rey del chupe Que me traigan más guaro Amigos con derechos Sábado veintidós de junio Daniel Calderón Y los gigantes Domingo veintitrés de junio Luis Alberto Posada Celebrando sus cuarenta años De vida artística La feria de Tuluá Es en la discoteca Coco Bongo Dentro del Coliseo de Ferias Rumba hasta las cinco de la mañana Entrada gratis Atrocina Aguardiente Blanco Y Ron Marquez Majaba Kifa Baisanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar de arroz Voy a invitar A los amigos Que han viajado conmigo A San Andrés México O Cuncún Esta vez Los voy a invitar A mi país País bello Maravilloso En historia y religión Turquía Oh Qué lindo Consulta mis planes Llamando A mi lulular Al 315 536 81 51 Y todo esto Porque usted Ya sabe Quién soy yo Como autoridad en las empanadas Les cuento que las empanadas De Taponcho Mucho sabor Pagan impuesto No ocupan espacio público No como ají Se lo obsequiamos Con las empanadas Venga Disfrútenlas Sin miedo a que lo capturen En la carrera 26 2341 Mucho sabor Fuertes Valientes Y amorosas Llegó el momento De consentir A la reina del hogar Y Surtitez Tiene todo para sorprenderlas Hermosas blusas Jeans exclusivos Y cómoda ropa interior ¿Qué esperas Para hacer feliz A mamá Con Surtitez Demuéstrale Cuánto la amas Surtitez Bueno Bonito Y barato Surtitez Tienes ropa Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que Más te gusta hacer En la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral Y reconstructiva Estética dental Especializada Dientes Perfectos Soy un enamorado De Tuluá Porque en esta tierra Me siento feliz Aquí nací Y he vivido Los mejores momentos De mi vida Sé que juntos Podemos hacer grandes cosas Necesitas tramitar tu pasaporte Es sencillo Rápido Y sin intermediarios Recuerde La cita es gratis Disponible todos los días Oficina de Pasaportes Del Valle del Cauca Nueva oficina En el Centro Comercial En la Estación Torre B Piso 1 Roldanillo ya cuenta Con un centro de diseño Para fortalecer Los emprendimientos De las diseñadoras Las diseñadoras de Roldanillo Ya cuentan con un centro De diseño Para fortalecer Sus emprendimientos Un espacio para la creatividad Que les entregó La gobernadora Dilian Francisca Aquí están Todas estas mujeres Emprendedoras Que han ido formando Empresas Poco a poco Que han ido creciendo Que Valleín Les ha apoyado Les ha apoyado Con mentorías Les ha apoyado Con asesorías Y aquí estamos viendo Pues unos productos Excelentes Un producto nuevo Un producto que se hace De base de Fique De fibras naturales Y hace macramé O sea Es una cosa muy linda Así que pues Estoy viendo Todo esto Tan lindo Que hacen Estas mujeres Emprendedoras Con el apoyo De la gobernación Estas emprendedoras Han hecho conocer Sus creaciones A nivel nacional Y en el exterior Pues el gobierno Departamental Nos ha apoyado En muchas cosas La verdad Que hemos tenido Un gran apoyo Con la señora gobernadora Y con Valleín Que nos han dado Muchas enseñanzas Muchas cosas Hemos aprendido Hemos estado participando En diferentes lugares Como en Miami En Pasarelas Medellín Cali En Bogotá En diferentes lugares A través del programa Valleín Las diseñadoras Han recibido Capacitaciones En diseño De moda Bordado Y mercadeo Entre otros beneficios El hospital El hospital de Roldanillo Modernizará Los quirófanos Y las salas De parto Con apoyo De la gobernación En medio De una maratónica Jornada por Roldanillo La gobernadora Lilian Francisca Toro Llegó con un importante Aporte para el Fortalecimiento Del hospital San Antonio En Roldanillo Hemos recuperado El hospital Gracias a un gerente Gracias a la secretaria De salud Que ha estado Muy pendiente Con toda la red Pública hospitalaria Hoy vamos a entregarle 400 millones de pesos Al hospital Los usuarios De servicios Del segundo nivel Son los más beneficiados 400 millones Para la remodelación Del bloque quirúrgico Y la sala de partos Es una obra Que se hará En poco tiempo Y que permitirá Poner los quirófanos A tono Con los requisitos De habilitación Y sobre todo De calidad En la atención A la población Del norte del bache Para el gerente Del centro asistencial Mauricio Saldarriaga Se trata de una respuesta A un tema prioritario La autora Lilian Francisca Gobernadora del departamento Nos ha traído Una sorpresa Y es un recurso Que se va a destinar Para la recuperación Y dotación De los quirófanos Que era un tema Que necesitábamos urgentemente El fortalecimiento De la red hospitalaria Del Valle del Cauca Por parte del gobierno En cabeza De la médica Lilian Francisca Toro Le ha permitido En tres años Y medio de gestión Al hospital San Antonio De Roldanillo Pasar del riesgo Alto financiero Al riesgo bajo Y recuperar Los servicios De segundo nivel Para el norte Del departamento Hasta aquí Toda la información En CNS Noticias Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Donde nos encuentran Como CNS Tuluá Channel Plus En Facebook O en Youtube Como Teluro Producciones Nos vemos en una próxima emisión Feliz tarde ¡Gracias por ver el video! ¿Cuándo fue la última vez Que limpió su colon? Si la respuesta es no Su vida puede estar En grave peligro Enfermedades como Estreñimiento Y cáncer de colon Empiezan porque el colon Está sucio La limpieza del colon Debe formar parte De todo programa Para bajar peso Y promover Una excelente salud Tomando dos cápsulas En la mañana Y dos cápsulas En la noche